Ante la necesidad de fortalecer la movilidad del proyecto de ampliación de la calle Carlos J. Nibi, fue donado un predio de 200 metros cuadrados por parte de Alejandro Figueroa Bocardo hacia el municipio de Taxco para mejorar la vialidad en la parte alta y centro de la ciudad. El notario público número 2, Enrique del Rayo Castrejón, dio a conocer el acta e informó que quien hizo la donación fue a través de un contrato puro y simple. En tanto, el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo, quien estuvo presente para la firma del acta notarial, apuntó que este proyecto es necesario con la suma de voluntades para el mejoramiento del paso del autotransporte público y privado. Pues en realidad yo estoy más motivado que nada, ¿por qué? Porque estamos ampliando esa calle de Carlos J. Nibi aquí en el centro de Taxco y esta calle que va a quedar muy amplia, que ya ustedes, todavía no inauguramos la primera etapa, ya se reabrió al público para que vayan viendo qué calidad de calles queremos en Taxco. Y queremos motivar porque no nada más donó Manolo Zahiri Pratt, ya también donó el señor Alejandro Figueroa Bocardo y próximamente va a donar el arquitecto Villa, Roberto Villa, a donde nosotros queremos dejar esa calle amplia, queremos dejar esa calle en buenas condiciones porque va a ser una de las válvulas de salidas, ¿sí? A donde nosotros podemos descongestionar Taxco. Con esta donación, el espacio territorial permitirá dar cumplimiento al mejoramiento de la movilidad en una de las zonas de mayor conflicto de tránsito vehicular por lo estrecho de las calles. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Gracias.